Las flechas, por Dios. Sí, sí, las flechas estaba mirando yo en la pantalla, las flechas. La raya, más bien. Bueno, bueno, ¿qué pasa? No se va para parar, pero no deja ser emocionante. DDR, aplaudido un poquito aquí. Axel, que se me ocurra. Joder, con las flechitas de los huevos. Cuando al juego tienes un truco, no hay nada invadible. Si eres un pulpo, este juego está chupado. ¡Por favor! ¡Pero ahí! 190, combo. ¡A la que le va a bajar! 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 ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Hala, tío! ¡Dios! ¡Nos vemos en el cuarto, vas a estar muy buen ácido! ¡Me estás! ¡Me estás! ¡Madre de madre! ¡Uhhhhhhhhh! ¡Amen! ¡Muy difícil de superar! Trae esta Némesis, cociendo el guantadete. ¡Agerzando el reto! Normalmente diría, no metas la pata, pero te diré lo contrario. ¡Métela hasta el fondo, tío! ¡Dime! ¡Dime! ¡Por Carmen! La primera canción es la Marcela. La misma canción, es la Patricia, está al final. Sólo es cuando se comencé a irse en una tacón Bódyra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!